Ya está, venga, ya está grabando Pablita, una, una o dos Empieza Llegamos un buen día, con mi garras capilla Y le damos muchas ganas para el fin de semana Jugábamos tan trivial, no controlo de mate Fui con senador, pa' cualquier parador Por el payaso loco, senador, raca, raca ¡Ruca, ruca, ruca! Llegamos un buen día, con mi garras capilla Para jugar un poco, no se pudo a la patilla Para jugar un poco, no se pudo a la patilla Ah, espera, vale, espera Bueno, seguimos ¿Cómo que pone aquí? Se ve la patilla Llegamos un buen día, con mi garras capilla Llegamos un buen día, con mi garras capilla Llegamos un buen día, con mi garras capilla Llegamos un buen día, con mi garras capilla